Música Vive y deja vivir, ama y déjate amar Todo en esta vida es temporal Hay tres cosas en la vida, cuando se van ya no regresan El tiempo, oportunidades y las palabras Hay tres cosas más que te pueden destruir La mentira, la envidia y el orgullo No seas así Vive y deja vivir, ama y déjate amar Todo en esta vida es temporal Hay tres cosas que nunca te deben de faltar La paciencia, la esperanza y la honestidad Vive y deja vivir, ama y déjate amar Todo en esta vida es temporal Vive y deja vivir, ama y déjate amar Todo en esta vida es temporal Hay tres cosas que crean Música Música